Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estrenando un nuevo look bastante rudo, Matías Novoa nos presumió de ser un padre de 10, pues dedica su tiempo libre a su pequeño Axel de tan solo un año de edad, que procreó al lado de la también actriz María José Magán. Acabo de estar con él, lo acabo de cambiar de pañales, yo le doy de comer, todo. Lo saco a pasear y ahora ya está grande, ya camina conmigo de lado, ya no necesito carriola, nada. Y pese a su carga de trabajo, para el actor su prioridad es estar al lado de su pequeño y no perderse de momentos que jamás volverán. Pues es algo maravilloso, la verdad, y qué rico también que pude tener este tiempo como de descanso para estar con él y disfrutarlo al máximo. Siempre lo llevo ahí porque le encanta el agua, tiene una fascinación por el agua, yo no sé por qué, y de ahí pasa su tiempo, ese es su paseo, lo voy a buscar a la escuela y me lo llevo para allá. Finalmente, y luego de ser captado, también conviviendo con la madre de su hijo, de esta manera respondió al preguntarle si mantiene una buena relación con ella. Claro, pues ya eso es pasado. Para no lo cuentes, Olga la Chiquichavarría, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!